Aún el tiempo logró llamar a su recuerdo, borrar la cerca que encuentra mis primeras en su barba, un manchito, entrando a mi cura, escuchando desde aquí. Eso sí que me va a la venta, ni al frente a su perrazar, me oigo en su matrísima sonrisa, y escucho a mi curia, se da mi paz, me diga que a mí. Tu alma que me la va cerrando, cerca de su puerta suplica llorando, me puse, perdona si te pido, me empujo del olvido, te alejas y sé. Tú me enseñaste a querer y salido, y a verlo aprendido de nada y de nada. Y yo, que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día cuarentena y hoy desesperas, es la época que la luna, se da la venta, en la que calma el palito, no hay un mal y desespero. Esa voz que mal decía, oí, oí, lo que aburrido, promete la gloria y cierro los ojos y ves, una limona de amor que recoco con el corazón. El alma que me la va cerrando, cerca de su puerta suplica llorando, me puse, un asintentivo, me explico del olvido, me alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y salido, y a verlo aprendido de nada y de nada. Y yo, que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte, no puedo aprender. Buenas noches, les voy a presentar a quienes nos van a acompañar durante toda esta noche, incansablemente al pie del cañón, al pie de la guitarra y al pie del piano, que son los maestros Pablo Fraguena y Daniel Argan Morán.